Ven al BiblioBus, yo sé que te va a encantar Un espacio divertido, sueños se hacen realidad Hola, soy Miró el Caballero, soy el asesor pedagógico de la compañía creativa de clases sueños Hago parte del equipo que está elaborando la caja de herramientas de Leo El BiblioBus fantástico de clases sueños Esta maleta contiene una serie de actividades, juegos, recursos didácticos Para que los niños hagan actividades en torno a la escritura creativa Pero también ofrece herramientas a los docentes y a los padres de familia En forma de guías, en forma de manuales, secuencias didácticas Que le permitan a los padres y adultos orientar estas actividades En pos de que aprendamos jugando a construir historias, elaborar historias Esta es nuestra caja de herramientas de trazas fuertes Pues la verdad, nuestro público objetivo es diverso Hemos estado enfocados ahorita mismo con las instituciones educativas Haciendo procesos lectoescriturales a través de la enseñanza de construcción de kamishibai De historias textuales e ilustrativas y de teatralización desde casa Al interior de trazasueños siempre he estado ahí pendiente de la parte teatral De la elaboración de historias, la creación de personajes La dirección de los espectáculos en algunas oportunidades La actuación misma Pero ahora disfruto mucho, además de eso, de ser el informator de lectura Y enseñarle a los niños a través de los libros o a través de este medio A enamorarse cada vez más con la lectura A que disfruten cada página, cada verso, cada línea A entender que así uno está encerrado en cuatro paredes Puede salir de aquí, de la mano de un libro Y visitar cualquier universo, visitar las profundidades del océano El interior de nuestros órganos, del cuerpo, por ejemplo La mente, el cerebro, el corazón del ser humano A través de una buena lectura Bueno, yo estoy encargado en estos momentos En este proceso de trazasueños desde la virtualidad En realizar los talleres de elaboración de kamishibai casero Lo estamos haciendo con materiales reciclados Que consiguen fácilmente los chicos en la casa Y los estoy guiando por todo el proceso De cómo crear un kamishibai casero Es más, estamos haciendo varios tipos de kamishibai Y en los próximos talleres estaremos viendo otras formas Y otros métodos de abordar esa técnica tan maravillosa o ancestral Y los años y los años y los años Bueno, para mí es un honor integrarme y haber sido invitado para ayudar, colaborar, contribuir con mi perfil a esta iniciativa. Muy orgulloso de montarme en el bibliobús, de pertenecer en esta etapa Atrás a Sueños y de permitirnos un encuentro desde la diversidad, las diferencias, el cultivar, que es uno de los llamados fundamentales en la pandemia, cultivar desde el sentido práctico, pero también desde el sentido humano. Hicimos conversatorios con invitados nacionales, cuenteros, narradores orales, que nos permitieran al tiempo de promover la lectura, al tiempo de incentivar la creación, reflexionar sobre tópicos en los que la educación, por ejemplo, en nuestros días, que también es virtual, que es a través de plataformas, nos ha dejado muchas enseñanzas, cómo cambian un poco los roles del proceso de aprendizaje y de enseñanza, pero también cómo hay que buscar nuevos recursos para enfrentar la pandemia. Gracias por ver el video.